Un evento inesperado con las personas correctas, de que te hablo Géminis Dinero Negocios Finanzas. Una de esas cosas extrañas que a veces ocurren, cuando todo encaja pero de manera absolutamente inesperada, azarosa, una muy grata sorpresa del destino. Bueno, oye, hay que aprovechar el momento, hay que sentirse feliz por esto y seguir avanzando. Lo que sí veo es que esto que, bueno, pues será hoy un don, un regalo, en fin, algo por lo que tendrás que agradecerle a la vida. Primero, no durará mucho tiempo como ventana de oportunidad. Vale decir, habrá que actuar rápidamente, adelantarte a los acontecimientos, ser lo suficientemente veloz como para darte cuenta de qué se necesita antes de que ocurra. Y además, darle a estas personas señales claras de que estás al mismo nivel en cuanto a capacidad de triunfo, capacidad de análisis. Encajas a la perfección, ¿ya? Eso les tiene que quedar claro para que, a pesar de que esto será, como digo, pues algo totalmente inesperado, sorpresivo, que les quede claro que estás ahí porque perteneces ahí, no porque fue un feliz accidente que de pronto pues durará poco tiempo. No, sino que, bueno, hay a veces condiciones que precisamente facilitan este tipo de situaciones de encuentros, pero no pasa nada porque igual tarde o temprano formarías parte de. Hay que convencer de manera muy rápida, muy veloz. Y yo veo que hay una persona que te puede acompañar en este viaje, digamos, ¿no? Acércate mucho a una persona de nombre, apellido, letra E, porque tiene todas las claves, tiene todo lo que necesitas para esto. Conoce la ruta porque ya la transitó. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior.